Soy Agusta Roca, soy entrenadora de pilates y yoga y hoy vamos a hacer un ejercicio funcional para trabajar brazos. Hoy vamos a trabajar con ligas, vamos a trabajar flexiones y extensiones tanto en tus brazos, así vamos a poder combinar el trabajo de tríceps, bíceps, espalda. El éxito del ejercicio va a ser la continuidad de él. Podemos comenzar trabajando por intervalos de 30 segundos con pequeños descansos y arrepentirlos de repente durante 3 series, ir agregando, aumentando el tiempo según te vayas fortaleciendo. Si no quiero que crezca el músculo, lo que tengo que hacer, como vamos a hacer hoy, es trabajar con muy poco peso, lo que vamos a hacer ahora es trabajar con ligas, vamos a trabajar el músculo tanto fortaleciéndolo como estirándolo. Tú vas a sentir que el músculo se congestiona y a la vez estira siempre. Y repeticiones cortas, darle duro al ejercicio. Si tienes alguna lesión en el codo, por ejemplo, te podría fastidiar trabajar los tríceps, pero básicamente es un ejercicio sencillo que lo pueden hacer prácticamente todas las mujeres. En tu afán de conseguir unos brazos fuertes y tonificados, puedes estar cometiendo el error de trabajarlos todos los días, cuando en realidad deberías dejarlos descansar un día al menos. Lo que sí, puedes trabajarlos de una manera indirecta. Por ejemplo, la próxima vez que quieras preparar unos deliciosos huevos revueltos para el desayuno, prueba usando tu batidor de mano. Eso sí, concéntrate en el movimiento y cambia el batidor de mano de brazo para así trabajar ambos lados.